El COVID-19 también se llevó al único hospital veterinario público que hay en la Ciudad de México. Desde abril, el Hospital Veterinario de Ixtapalapa, que administra el gobierno local, cerró sus puertas al público por la pandemia. Sin embargo, pese a la falta de recursos, los capitalinos deben de recurrir a clínicas particulares para cirugías, donación de sangre, hospitalización, rehabilitación o servicios de emergencia para sus animales de compañía. Una cirugía para extraer un tumor de un perro y una semana de hospitalización con estudios, radiografías y medicamentos en una clínica veterinaria en la Colonia Condesa cuesta aproximadamente 30 mil pesos. Ahora, sin este servicio público, muchos animales de compañía están pasándola mal o incluso no pasándola.